Están todos quietos. Arrancan los competidores. La partida es bastante pareja con la excepción del 5, Spray My Night. Tiene problemas si se queda en el último lugar. Hoy salta en punta Power Walker. Ataca por el centro Flowmotion. Se acomoda en el segundo lugar en el tercero, Great U. En el cuarto, por la parte de la cancha, aparece de Queen Yule. Junto a él viene apareciendo Majest y Luna. Más atrás intenta meterse en la pelea, el Ejemplar Filo. Junto al número 10, el Ejemplar Dalarna. Luego se viene quedando Lowness por la parte interna. Junto a él viene apareciendo el 9, Mission Driven. Más atrás aparece el 12, el Ejemplar Song of Wahoo. Y se ha quedado el Ejemplar Canton Queen junto a Spray My Night en los últimos lugares. 22-4, el parcial para los primeros 400 metros. El 7, Power Walker está en punta con Emisael Jaramillo. Ventaja de un cuerpo sobre Flowmotion que lo persigue y está en el segundo lugar. En el tercero aparece de Queen Yule. En el cuarto, por dentro, Great U. En el quinto, intenta meterse Majest y Luna por el centro. En el sexto, hace lo propio el Ejemplar Filo. Más atrás viene intentando meterse Dalarna por la parte externa junto al Ejemplar Launés. Luego mejora por el centro streaming Night Hook dejando en los últimos lugares a Song of Wahoo y a Contron Keating que está en los últimos lugares junto a Mission Driven. 47-1, parcial como de competencia. Domina el Ejemplar Power Walker. Lo busca por fuera Flowmotion que trata de buscarlo y está solamente el pescueso. En el tercero de Queen Yule. En el cuarto, por dentro, Great U. En el quinto, intenta moverse por fuera Dalarna cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Dream. Un paro, 1-10-13, el parcial para los seis furlones. Domina Power Walker con Jaramillo. Saca ventaja de dos cuerpos. En el segundo, Flowmotion. En el tercero, intenta atropellar por dentro Filo pero está crecido el de Georgina Buster con la especialidad de la casa y el campeón de Venezuela de punta a punta. Es muy superior. Ganó Power Walker. Segundo por dentro, Filo. Tercero de Queen Yule. Cuarto para Flowmotion. ¡Qué carrera de Jaramillo! ¡Qué carrera de Jaramillo!